¡Suscríbete al canal! Tenemos un poquito de acción, tenemos un programa taller, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo primero que le decimos a nuestro público y a nuestros emprendedores? Que se asusten, porque estoy seguro de que ahora cuando lo diga todos van a decir, oh Dios mío, eso es lo que hago yo. La mayoría de los usuarios tienen la misma contraseña para todo. La misma contraseña para Facebook, la misma contraseña para Twitter, la misma contraseña para Hotmail, para Gmail. ¿Por qué? Lógico, porque no es fácil acordarse de los consejos que los expertos constantemente están dando, o damos, al respecto de cómo hacer una buena contraseña. Porque claro, ¿qué es lo que dice la gente? Tienes que utilizar combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Lo hemos dicho muchas veces. Tienes que utilizar caracteres especiales. Tienes que utilizar números. No puede ser la contraseña de tu fecha de nacimiento. No puede ser una contraseña que tenga nombres o palabras del diccionario que sean fácilmente reconocibles. Entonces, claro, el emprendedor que nos ve dice, caray, qué fácil. O sea, tengo que hacer una contraseña que sea Bocostrof 15x2 y me tengo que acordar de ella toda la vida. Y además tengo que tener una para cada una de nuestras redes. Me muero, no puedo hacer eso. Es complicado para eso, ¿no? Efectivamente. Y en consecuencia, ¿qué hace el emprendedor? Pues el emprendedor pone la palabra palomita 16 y lo pone para todo. Bien, yo voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de una contraseña que podría ser segura. Voy a decir a todos los emprendedores, igual que el otro día puse cuál era la matrícula de mi email, hoy voy a ponerle a todos los emprendedores cuál es, como hacía el compañero de Sophos el otro día en una videoconferencia, cuál es mi contraseña de internet. Veré. Vamos a hacer eso. Vamos a por mi contraseña de internet. Y ahora reto a todo el mundo a que en 10 segundos se la aprenda, ¿no? Y dice uno, madre de Dios, ¿qué contraseñas está? Tenemos letras minúsculas, tenemos números, tenemos signos como el más, como el signo del euro, que no son signos reconocibles, más números. Esto es un lío. Esto no hay, o sea, no hay ser humano en su sano juicio que se imagine o invente esta contraseña a la hora de asaltarnos. Nosotros nos la podemos inventar, pero a ver quién es el adivino que la encuentra, efectivamente. ¿Y ahí qué detrás hay? ¿Qué mensaje oculto? Voy a borrarla. Y vamos a ir pasito por pasito para ver cómo se ha creado esta clave y así todo el mundo va a poder entender cómo hacer contraseñas de peso y muy, muy seguras. Muy bien. Lo primero es que tenemos que buscar una frase que nos sepamos muy bien, una frase que tenga algún significado para nosotros o que podamos recordar fácilmente. Un refrán, por ejemplo, es una frase apropiada. En este caso vamos a escoger este que todos nos conocemos, que dicen todos, ¿cómo es que sabe Marcos tantas cosas? No sabe el diablo. Efectivamente, la conocemos todos, ¿no? Esta frase. Cuanto más vida tiene uno, más sabe. Y decimos, muy bien, ¿cómo vamos a convertir esto en una clave? Bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser eliminar y quedarme con aquellas iniciales. Me voy a quedar únicamente con las iniciales. De tal modo, que tal y como lo estamos viendo ahora, nos quedamos, si el espectador lo puede ver, nos vamos a quedar con únicamente la primera inicial de cada palabra. Bien, lo vemos más o menos claro. ¿Con qué nos quedamos entonces? Esto nos deja con una parte ya bastante difícil de seguir, que sería esta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eh, ya va tomando forma esto, ¿no? Sí, pues. Ya estamos viendo aquí, bueno, esto podría servirnos como clave. Bien, podría servirnos como clave y nos acordaríamos. Pero, ¿qué está pasando aquí? Estamos faltando algunas de las normas de hacer claves. Es que no tenemos caracteres especiales. O sea, combinar letras con números. No tenemos números, efectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo un poquito más. Vamos a darle un poquito de vuelta a esto. Y ya sabíamos que teníamos eso. Vamos a ponerla aquí de nuevo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y vamos a evolucionarla un poco. Más, ¿podemos cambiar la palabra más por el símbolo más? También. Podemos hacerlo, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo. Más sabe. Caracteres especiales o letras distintas. La E, ¿se parece al símbolo del euro? Sí, pues. Podemos cambiarlo por el símbolo del euro, por ejemplo. En vez de poner una E, ponemos el símbolo del euro. Y el por, es un signo matemático también. Más sabe el diablo por... Pongamos una X. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuánto consideramos que es una persona vieja? Porque claro, por viejo que por diablo. Ya tenemos casi, casi nuestra clave. Nos faltan los números. Ya tenemos cambiado los caracteres especiales. Los números. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero, ¿cuándo consideramos que una persona es anciana ya? ¿Qué edad? Tercera edad. Tercera edad. ¿Qué es lo que vemos? 70, 75. 70, 75 ya es una edad avanzada como para. Y una edad que no sea a todos muy reconocible. ¿Qué es lo que vemos muchas veces en los juguetes? Que vemos de 5 a 99 años. De 10 a 99 años, ¿verdad? Ah, 99. Como diciendo, hasta el final, hasta el infinito. Bien, pues nosotros podemos cambiar la palabra viejo por nuestro 99. ¿Y qué tenemos? Tenemos una súper contraseña que nadie puede asaltar y que sin embargo hemos aprendido a hacer muy fácil. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nunca nos vamos a olvidar de esta contraseña y nadie jamás la va a adivinar. Interesante. Este sería el paso bueno, el paso adecuado. Claro, nosotros en Facebook tenemos este refrán, en Twitter tenemos otra frase, en Google tenemos otra frase. Nosotros perfectamente podríamos tener anotado en un papel estas frases y nadie sabría de qué estamos tratando. Podríamos tener un librito de claves y cualquier persona, si nosotros tenemos la mala suerte de perder nuestra cartera, alguien que lo encontrase diría, mira que bien, este hombre se dedica a hacer colección de frases célebres o de refranes. Ya está, no hay más. Pero nunca se imaginarían que son nuestras claves. Difícil asociarlo. Bien, y ahora podemos hacer un giro último de tuerca. La última parte que dicen, las claves no pueden ser las mismas siempre. Claro, esto ya es muy difícil, ya estamos en el terreno de casi imposible, pero ¿y si alguien todavía investigando mucho sobre nosotros y que ve este programa y que tira un poco del hilo, se sabe el truco y lo intenta? Bien, pues además es conveniente cambiar las claves cada cierto tiempo. Claro, los emprendedores dirán, sí, claro, con lo que me ha costado aprendérmela, ahora pídemela que me la cambie. Tardo tres meses en aprenderla y para cuando me la aprendo ya la tengo que cambiar. No. Lo que podemos hacer es añadir algo al principio que sea estacional. Estacional, es decir, ¿nosotros en qué estación estamos ahora? ¿Cuánto invierno? Estamos en invierno, ¿de qué año? Del 2013. Invierno del 2013. Ya hemos puesto una letra en minúsculas y otro número más. Y ahora continuamos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Genial. Se acabó. Ya tenemos nuestra clave para el invierno. Cuando llegue la primavera será P14. ¿A quién se le ocurre? O si queremos poner el mes, o si queremos poner otra cosa, o si queremos poner el año al revés. Eso ya son cosas nuestras. Lo bueno es que es una regla mnemotécnica que nos va a ayudar a que nosotros nos acordemos siempre, siempre de nuestras claves de manera infalible y además creando una súper clave, súper potente, súper pesada. Ni siquiera los ordenadores nos ofrecen a menudo claves tan combinadas como estas que estamos enseñando a los emprendedores a utilizar. Y sobre todo recordar, nunca damos la clave a nadie. Nunca jamás si nos piden la clave por correo la concedemos. Nunca jamás un banco nos va a llamar por teléfono, ni jamás nadie nos va a mandar un correo electrónico solicitándonos nuestra clave. Y si en algún momento recibimos un correo electrónico pidiendo confirmación para cambiar nuestra clave, nunca jamás utilizamos el link que viene en el correo. Vamos a la página original y allí nosotros la cambiamos porque todas las páginas tienen herramientas para cambiar las claves. Y con estos consejos yo creo que ya podemos estar tranquilos para otra semanita más y sobre todo con nuestro negocio. ¿Y dónde te ubicamos Marcos como siempre? Pues como siempre a través del canal Emprendedestv o bien en ismlima.eu o en mi Twitter de Marcos Fonruge con el hashtag PreguntaFonruge donde atendemos personalizables. Bueno, nos dejan bastante tranquilos porque no es difícil realmente construir una clave. Una vez que uno lo sabe la verdad es que es bastante sencillito y es muy seguro. Muy bien, muy útil como siempre todo lo que nos hace aquí en Emprendedestv. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Amigos, despedimos el programa Enredados.cero. Enredados.cero.com Gracias por ver el video.